¡Tenemos nuevas noticias! ¡Así es! Apenas este 9 de septiembre hubo una actualización acerca del riñón biónico. Una gran esperanza para nosotros los pacientes renales. ¡Quédate en este video para conocer más! ¡Hola! Soy Moni. Y yo soy Julio. Y bienvenidos a un nuevo video que, ¡híjole! No, no, no. Estamos muy bien emocionados por esta nueva noticia. Hace aproximadamente un año publicamos un video explicando todo este tema del riñón biónico. Como todo mundo conocemos, estamos enfrentando una pandemia. Y desafortunadamente se pararon todo. Y también el proyecto del riñón biónico. Se tuvo que parar un ratito para cuidar a todo el personal sobre esta pandemia. Y pues todo el presupuesto mundial se fue para crear la vacuna que actualmente, afortunadamente, ya la tenemos disponible. Y cuéntanos, ¿tú ya te vacunaste? Nosotros ya tenemos nuestra primera dosis. Y resulta que durante todo este tiempo no había ninguna novedad sobre el riñón. Y la verdad, ya estábamos muy desanimados, ya que este invento iba a ser una gran solución para nosotros. Pero un día, contestando sus mensajitos por Facebook, nos mandaron un link informándonos que había una actualización sobre este riñón. Y al principio como que incluso hasta dudamos. Pero recuerden, una regla de internet es revisar que la fuente sea confiable. Y en este caso, cuando dimos clic a esa información, que nos da al periódico El Financiero. Este periódico es muy confiable en México. Y entonces dijimos, ¡Momento! ¡Tenemos noticias! Y algunos minutitos después que vimos esta noticia, se publicó un video en los sitios oficiales de la Universidad de California de San Francisco. Y este video relata tal cual la función del riñón biónico. Y la verdad, esto doblemente nos emocionó más. Recuerda que todos los enlaces te los dejamos en la cajita de descripción o también en un comentario fijado. Y ahora, ¿qué sucedió para que volviera otra vez esta gran noticia? Bueno, primero te vamos a explicar cómo funciona este riñón biónico. Este aparato tiene el tamaño de un teléfono celular y promete eliminar la diálisis, hemodiálisis o hasta el trasplante renal. Ya que este aparato promete que los pacientes trasplantados no vamos a tomar inmunosupresores. Que actualmente son los que yo tomo por el riñón que me donó mi hermana. Entonces, gracias a este dispositivo es adiós a la diálisis y adiós hasta la lista de espera. Pero, ¿cómo funciona este dispositivo? El riñón artificial devolverá a los pacientes su salud, libertad y calidad de vida. El dispositivo compacto lo hará replicar muchas funciones de los riñones sanos. Combina un hemofiltro mecánico para eliminar las toxinas de la sangre. Y un bioreactor que contiene células renales. Estas están diseñadas para mantener el equilibrio de electrolitos, como el sodio, potasio y fósforo. Y también controla el volumen de agua y las funciones metabólicas. Se crearon obleas de silicio semiconductoras que permiten filtración sin necesidad de bombas o energía eléctrica. Mientras protege las células renales del rechazo por parte del sistema inmunológico del paciente, el dispositivo biocompatible se adhiere al sistema circulatorio y elimina las toxinas de la vejiga como desechos. Después de una década, la ingeniería se desarrolló para refinar los componentes de hemofiltro y bioreactor. Se han creado prototipos preclínicos del riñón bioartificial, implantable con éxito. De hecho, se crearon un cultivo de células renales y lograron mantener sus funciones. Las membranas de silicio se montaron en una carcasa de policarbonato para construir hemofiltros. Así para protegerlo del sistema inmune y no sea atacado, como en el caso del trasplante. De hecho, el hemofiltro funcionaría solo bajo presión arterial, sin necesidad de utilizar anticoagulantes. Y en conclusión, este riñón biónico hará la función de un riñón normal. ¿Y saben lo que recién sucedió? Es que gracias al prototipo que se logró con éxito, lograron un premio en KidNex. Y bueno, ¿y qué es KidNex? Es una asociación público-privada, Salud del HHS y ASN, Un Mundo Sin Enfermedades Renales, en Estados Unidos. Y este premio se les otorgó a Proyecto Riñón, con una cantidad de... 650 mil dólares. Y eso solo puede significar una cosa. ¡Presupuesto! Tal vez ahora ya haya una nueva luz a esta nueva esperanza. Y muy posiblemente, ya tendremos personas con riñones biónicos en el 2022. Este proyecto es una colaboración a nivel nacional en Estados Unidos, dirigida por Shubo Roy, de la Universidad de San Francisco, y William Fiesel, médico de Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. ¡Oh! Ahí nos corrigen si lo dijimos mal. El riñón artificial es una gran esperanza para nosotros los pacientes renales. Y este nuevo tratamiento sustitutivo será la estrella de todas de la enfermedad renal crónica. Y otra pregunta importante, ¿cuándo estará disponible para todos? El Dr. Shubo Roy comenta lo siguiente, lo que estamos haciendo es obtener la aprobación de la FDA, Food and Drug Administration, para probar el riñón biónico completamente en humanos. Esperemos llegar a esta etapa final de ensayos clínicos a finales del 2021. Y también comenta, si todo sale excelente y no viene otra pandemia, este proyecto saldrá comercializado en el 2025. ¡Ahhh! De hecho, checamos en el sitio oficial cuáles son las preguntas más frecuentes. Y una de ellas que dije, a ver, yo también tengo esa duda. ¿Cuánto costará este riñón biónico? Según en la página oficial de la Universidad de California en San Francisco, su respuesta fue, anticipamos que el dispositivo no costará más de lo que cuesta el trasplante. Es un desafío para poner una cifra en dólares en adquisiciones, implantación y monitoreo, ya que no sabemos cuál será el clima comercial y económico en el futuro, en el momento que se lance el dispositivo. ¿También este riñón será internacional o solamente en Estados Unidos? Se pretende que este dispositivo sea de carácter mundial. Pero los primeros ensayos clínicos se realizarán en Estados Unidos. Y también, a largo de este video, hemos comentado que se ha logrado de forma exitosa este riñón biónico. ¿Pero cómo lo realizaron? Bueno, el riñón bioartificial estará compuesto de dos módulos. El primero es el hemofiltro, que su función es básicamente la máquina de hemodiálisis, eliminando las toxinas del cuerpo. El segundo módulo es el bioreactor, que ayuda a hacer el resto. Controla los eletrolitos, líquidos y presión arterial. Es la parte donde contiene las células renales vivas. Resulta que el hemofiltro y bioreactor fueron probadas por separado en animales con insuficiencia renal. Con respuestas positivas y sin complicaciones. Recuerden que este proyecto es muy ambicioso y por lo tanto también costoso. En la página oficial del proyecto Riñón, puedes realizar tu donación para agilizar aún más este proceso. Ahora sí, a seguir esperando que vaya avanzando más esta grandiosa tecnología. Si tienes dudas sobre este proyecto, también te dejamos el primer video que está en la tarjeta. También si tienes dudas todavía más dudosas, puedes suscribirnos en nuestras redes sociales y puedes suscribirte a este canal. Es totalmente gratis, no te cuesta nada. Y en cambio tendrás recetas, tips y muchas cosas más. Y esperemos que el próximo video, ahora sí, ya tengamos la realidad lista. Nos vemos en el próximo video. Adiós.